Antes de entrar al tema que he elegido para hoy, que es un tema que les va a parecer bien curioso, quiero referirme a una situación que descubrí este fin de semana, por pura casualidad. Yo entro bastante a menudo a YouTube buscando temas y viendo los temas que ya conozco y que me interesan, y que ustedes saben cuáles son, incluyendo el tema de los UFOs y todo eso, y nada más. Pero ustedes saben que de repente uno se tropieza de una forma u otra con otros asuntos, y me tropecé conmigo mismo en el sentido que descubrí, que yo no tenía idea que existía, notas en YouTube donde están grabados los programas que hago acá, incluso con mi foto y atrás una ilustración que refleja en un grado el tema que he tratado, etc. Y donde supuestamente hay gente que, no sé, si habrá, escuchan ahí el programa, si no lo han escuchado en la noche, lo han escuchado o lo quieren escuchar de nuevo. No tenía idea, ni siquiera sé exactamente cómo y cuándo lo suben, me imagino que en la radio que suben estos programas, y con un diseño y todo, no tenía idea. Y, por supuesto, no me puse a escuchar a mí mismo de nuevo, ¿para qué? Pero sí vi algunos comentarios, que hay siempre en YouTube una fila de comentarios, a veces van bastante largas, y vi bastantes comentarios muy halagüeños, muy positivos, que agradezco mucho. Pero también vi algunos que, francamente, me llamaron la atención por un poquito de mala leche que hay en ellos, y que, francamente, muestran también un poquito de descriterio en cuanto a hacer las críticas. Yo no sé cómo puede haber personas que entiendan que este es un programa de radio, que no tiene ninguna aspiración académica, y que, por lo tanto, no se le puede examinar lo que uno dice acá sobre la marcha. A menudo yo no vengo especialmente preparado, créanme. No se puede estar ahí examinando lo que uno dice como si fuera una exposición en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o en la Universidad de Columbia. Yo hice un programa sobre tiempo, espacios, relatividad, y yo no soy físico. De física sé lo que aprendí en el colegio, lo que he aprendido después, que es básicamente lo que podríamos llamar la mecánica clásica newtoniana, en el tipo de física que se estudia en la universidad, en la ingeniería, lo que se llama mecánica racional. Yo no sé si ese curso existe con ese nombre todavía. Y, por supuesto, no soy experto, ni mucho menos, en la teoría de la relatividad. Pero eso no significa que uno no pueda tratar de entenderlo, y tratar de conversarlo con el público, y nada más. Y, sin embargo, alguien ahí se molestó en escribir una larga crítica, diciendo que yo estaba sembrando la confusión, y que esto y que lo otro, con un tonito de arrogancia, y que no corresponde. Porque, en primer lugar, nadie, creo, de ustedes, asume que yo estoy enseñando nada aquí. Yo no soy profesor y usted es alumno de ninguna cosa. Por lo tanto, puedo darme el lujo de cometer errores, o de no ser especialmente preciso en un tema que trato. Yo trato muchos temas, y no soy especialista en ninguno. En algunos sé un poco más que en otros, pero eso es todo. Y nadie ha pensado jamás que yo estoy aquí subido en un estrado haciendo clase. Entonces, esas críticas pequeñas, de detalles, además, de una palabra que no correspondía. Por ejemplo, otro, a propósito, en un momento dado puse un ejemplo en el sentido de que, a propósito de, creo que se ve un programa sobre el tiempo, el espacio y la distancia. Dije, los osos en el polo sur, en la Antártica. Yo sé que no existen osos en el polo sur, que los osos son del polo norte, de Alaska, que en el polo sur lo que se puede encontrar es un pingüino. Pero uno, en un momento dado, puede decir oso como podía haber dicho dinosaurio, o como podía haber dicho el viejo pascuero, o cualquier cosa. Era un ejemplo al voleo, que uno usa la primera palabra que se le pasa por la mente, que más o menos tenga alguna relación con la otra palabra, y nada más. No pretende tener una precisión zoológica. Nos estabas dando una clase de zoología. Inmediatamente alguien se agarró de eso, y va, y como que no sabe el señor Villegas, que no hay osos en el polo sur. Otra tontería, creo yo, perdónenme. Pero yo creo adivinar en esto, y aquí empiezo a generalizar. Estas críticas así basadas en un elemento, que finalmente agarraron algo para decir una pesadez, están inspirados, yo creo, más que en un deseo de corregir, un error, están inspirados en cierta malevolencia, o si ustedes quieren, disgusto por mi persona. Entonces, yo lo he visto en muchas otras cosas, también en gente que critica mi participación en programas de televisión y cosas así, andan buscando el punto que les pueda servir para evacuar su rabia, su resentimiento, su envidia, incluso, qué sé yo, no sé. Y yo no entiendo eso. Yo entiendo que haya gente que yo no le gusto para nada. Está bien, a mí también hay gente que no me gusta para nada. Pero en ese caso, cuando a mí alguien no me gusta para nada del mundo de la televisión o de la radio, simplemente no escucho ni veo sus programas. Pues, ¿para quién me voy a molestar en escuchar y verlo, barbotando rabia, a ver si encuentro algo que le pueda reprochar, a ver si encuentro una piedra que le pueda tirar? ¿No les parece? Entonces, a esas personas, yo les recomiendo que tengan un poquito más de criterio. Este no es un programa académico, punto uno. Punto dos, no me considero especialista en ninguna cosa. Pero tampoco es ignorante. Punto tres, si a pesar de eso, no les parece bien, y yo les caigo como patada en el poto, es decir, la palabra, no escuchen el programa. Pues sí, hay tantas radios y tantos programas, ¿para quién se molestan en estar ahí escuchando, rabiando, a ver si esta vez, a ver qué otro rol comete Villegas? Me parece un poquito penca, ¿qué quieren que les diga? No estoy diciendo que no me critiquen en nada, estoy diciendo que hay algunas de estas críticas, entre comillas, que transpiran malevolencia, simplemente, y descriterio. Así de simple. Y afortunadamente la gran mayoría de las críticas que he visto, de los comentarios son positivos, incluso más positivos de lo que yo merezco. Y también, los agradezco mucho. Así es que, eso quería contarles. Y ahora entro al tema, que es un tema que me... Le voy a contar la historia de por qué llega este tema. En una librería, no hace más de un mes o dos, estuve firmando algunos de mis libros. Y mientras uno está ahí firmando el libro, hay momentos en que no hay nadie que le pida eso a uno, que le firme. Entonces uno se da vueltas por la librería, me pongo a mirar cosas. Y había un libro que era Historia de la Jardinería Europea. Estos libros de arte, con muchas fotos, con libros con papel cuché, grueso. Libros muy bien hechos, muy de mucha calidad física. Estaba súper barato, y lo compré. Y me puse a leerlo, y me fue interesando más y más y más. Y de pronto me di cuenta que el tema de la historia de la jardinería no es una cosa que pudiéramos decir tan banal como pudiera parecer, o tan doméstica nada más. Hay bastante más de lo que uno creería en primer lugar, en esto de la jardinería. Y bueno, por supuesto, a mí me gustan mucho los jardines, las plantas, los árboles, todo eso. Y me gusta ver fotos de jardines de distinto tipo. Y de eso en este libro hay mucho. Pero lo interesante es que la historia de la jardinería, porque hay una historia en la jardinería, y hay distintas maneras de hacer jardines en distintas épocas, es al fondo, y en el mismo tiempo, como lo dicen en el libro, no lo digo yo, una historia de la filosofía de la jardinería. O si ustedes quieren, una historia de los distintos conceptos y que han existido sobre qué es y qué debe ser un jardín. Y uno se da cuenta, además, de otras cosas que emergen de este tema que parece tan secundario, o simplemente periférico, o algo así como un tema de revista de fin de semana, los diarios. Fíjense, en primer lugar, que uno empieza a darse cuenta de cosas que son bastante evidentes, pero que uno no las ha pensado nunca, porque no les ha puesto atención. Si han fijado ustedes, todo jardín es un recinto cerrado. Es un espacio delimitado. Es una cosa, por así decirlo, que está en un determinado lugar y llega de tal punto a tal punto, y nada más. Está rodeado ya sea por un muro, muchas veces, en los jardines de la Edad Media, por ejemplo, había un muro. En otras partes, simplemente se termina el jardín en cierto lugar y empieza la calle, o empieza otra cosa. Eso es una cosa. Segundo, que no tenía idea, o se me había olvidado, es que la palabra paraíso es una palabra iraní, que no es exactamente paraíso, sino que se dice de otra manera, que significa jardín. Jardín es paraíso. Y paraíso, como ustedes recordarán, es el jardín del Edén. Ahí se relaciona con el tema bíblico del paraíso. El paraíso como un jardín. ¿Habían pensado en eso? Yo no les había dado muchas vueltas al asunto. ¿Por qué el paraíso es identificado como un territorio circuncrito? Porque tiene una salida. Adán lleva, los echan del paraíso. O sea, no era un lugar que se extendía infinitamente. Tenía un límite, una entrada y una salida. Son expulsados del paraíso. El paraíso es entendido como un jardín. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les dice esto? Y esta idea de los seres humanos, de que una vida bella y agradable se asocia con un jardín, dice mucho sobre la naturaleza humana, porque nos revela que somos animales, que somos seres, que estamos íntimamente, orgánicamente vinculados con nuestra naturaleza animal, por lo tanto con la naturaleza vegetal. Fíjense ustedes, si fuéramos criaturas distintas, si fuéramos criaturas donde predomina la mente o el espíritu, probablemente nuestra concepción de paraíso no tenía nada que ver con un jardín. Nuestra concepción de paraíso a lo mejor sería, como en la película Matrix, estar viendo así unas hileras de números pasando por el aire, o sería ver las ideas del Empirio, las ideas puras de Platón, una cosa así. Sin embargo, nuestra idea de paraíso en todas las civilizaciones está asociada con el jardín. El jardín de la edad en un lugar donde hay flores hermosas, donde hay fragancia, donde hay árboles, donde hay ceto, donde hay lugares así, donde uno se puede perder, laberínticos, hay otros lugares absolutamente geométricos, etc. Tenemos una poderosa asociación e inclinación por el mundo vegetal del cual venimos, finalmente. No es meramente un tema estético, se convierte en un tema estético posteriormente. El concepto mismo, fíjense ustedes, de paisaje. Hay un libro muy bueno del historiador norteamericano o británico, Simon Chama, sobre el landscape, los paisajes. La idea de paisaje que tenemos nosotros como un territorio, o un espacio también relativamente limitado, que es digno de contemplación. Es una idea moderna, es una idea que se tomó milenios en aparecer y termina por aparecer fuertemente en tiempos ya con civilizaciones desarrolladas. El paisajismo, la idea de que hay algo que vale la pena contemplar, es bastante nueva. Si nos retrocedemos en la máquina del tiempo, a época mucho más primitiva, seguramente, con toda seguridad, no existía ninguna idea de paisajismo porque no éramos observadores de un objeto llamado paisaje, sino que éramos parte del paisaje. O sea, no había paisaje, había país, por así decirlo. Había un bosque donde vivíamos, había una gruta donde nos protegíamos en la noche, habían animales que cazábamos, tratábamos de cazar, habían plantas que habíamos descubierto que eran alimenticias, fruto. Nos movíamos en medio de eso. No éramos un sujeto que miró un objeto, éramos parte del objeto natural, éramos parte de la naturaleza. Cuando ya no somos parte de la naturaleza, cuando nos empezamos a desprender, cuando el hombre empieza a vivir en ciudades, entonces aparece la naturaleza como objeto de contemplación. Ahora mismo, incluso en tiempos modernos, si ustedes hablan o tratan con gente que vive en el campo, se van a dar cuenta que la relación de ellos con la naturaleza no tiene nada que ver con nosotros. Ellos no miran, por ejemplo, a los animales como los miramos los que vivimos en las ciudades. Ellos no lo ven como una criatura, que puede ser una mascota, o que es bella, o con la cual uno hace una serie de asociaciones de ese tipo. Para la gente que vive en el campo, la visión del animal es completamente utilitaria. Es un medio de transporte, un medio de carga, o es algo que se come, o algo que se le saca la lana o la leche. No se genera una relación estética con el animal, ni con el paisaje. El árbol no es algo hermoso que uno mira y que uno riega, el árbol es algo que uno va a cortar, porque necesita la leña, o lo va a cortar porque necesita ese pedazo de terreno para sembrar. Entonces, de ahí uno empieza a entender que la idea de paisaje, la idea de jardín empieza a desarrollarse a partir del momento que una cantidad de personas, de seres humanos, viven en ciudades. Esto ya ocurría, por supuesto, en la época de la antigüedad, en la época del Imperio Persa y antes también, qué sé yo, las primeras civilizaciones son urbanas en lo que tienen de civilización. Por supuesto, la mayor parte de sus habitantes vivían en el campo, su economía estaba basada en la agricultura, pero en lo que respecta a civilización, en aquellas cosas que llamamos civilización, arte, lenguaje, documentos, monumentos, edificios, eso tiene que ver con la parte urbana de esas civilizaciones, y es ahí donde se desarrolla el concepto que eso que los iraníes llamaron, los iraníes de esa época, o sea, los persas de esa época, hoy antes, los babilonios, etcétera, acuérdense, los jardines de Babilonia llamaban paraíso el jardín. Bien, y volvemos con el tema que estaba hablando esto de nuestra relación con la naturaleza que cambia históricamente y que en algún momento da lugar a este concepto del jardín. El jardín como un lugar limitado, un espacio limitado, a veces encerrado en medio de muros, que ha pasado por distintos periodos históricos, por distintas concepciones de jardín. Los especialistas en esta materia distinguen un montón de diferentes, como dijéramos, estilos o maneras de concebir un jardín, porque se puede concebir de muchas maneras. Usted puede concebir un jardín como un lugar utilitario donde planta hierbas. Ese era un concepto que existía, por ejemplo, en los jardines de los conventos medievales. Había algunos árboles y flores, pero básicamente la idea era que fuera un herbolario. Las hierbas eran esenciales en esa época para muchos temas medicinales. Entonces el jardín era visto como un lugar productivo, con algunos adornos, pero era un lugar productivo. En la antigüedad clásica se desarrollaron jardines, hay famosos jardines, de los cuales no quedan restos ya, han pasado siglos y siglos, pero sabemos que existieron los jardines de Lúculo, por ejemplo, era un ricachón, Lúculo, la época de finales de la República Romana, un generalium que se retira y construye en Roma un enorme palacete para él y unos jardines maravillosos que luego los heredó, los legó al pueblo de Roma, a la ciudad. La casa misma romana, la construcción, la estructura de la casa romana, tenía muy integrado la idea del jardín. Si ustedes miran una casa chilena de campo, por ejemplo, ustedes verán que típicamente es un cuadrado con unas galerías que dan a un centro donde hay un jardín. Por ejemplo, el ejemplo que tienen ustedes a mano y que es muy bonito y que vale la pena visitar, por lo menos de vez en cuando, es el convento que está en la iglesia de San Francisco, aquí en la Alameda de Santiago, que es un museo además. Y ustedes ahí vienen la estructura clásica de la construcción también de la casa chilena que es un cuadrado. Para afuera no hay nada, no hay jardines exteriores. La casa chilena hacia afuera es simplemente la fachada por los cuatro lados o por tres lados por lo menos. Es al medio donde está el jardín al cual da un peristilo, digamos, una galería con columna. Esa galería, por supuesto, tiene puertas que dan a piezas y a distintas dependencias. Esa idea viene de la casa romana. No sé si ustedes lo habrán visto en algunas películas o no, la casa romana tiene en medio lo que llaman el impluvium, que era un espacio con plantas e incluso arriba en el techo había un hueco para que pudiera pasar la lluvia, por eso se llamaba impluvium, esa parte por lo menos. Y había una fuente y había una cosa. Las paredes muchas veces de las villas romanas, de las casas, y no solamente las casas de los ricos, sino que, llamémoslo así, la clase media romana y de otras ciudades del imperio, en Pompeya han quedado muchas huellas, estaban pintadas con árboles, con flores, con pájaros, de manera tal que había una ilusión de continuidad entre el jardín exterior y este jardín pintado. Un efecto muy, pero muy bonito. Si alguna vez me construyo una casa, pero ya no, voy a hacerla de esa manera, al estilo romano. Ese era un concepto donde el jardín es un objeto de placer. El jardín es un lugar donde uno se retira para retirarse, para eso, para evadir el bullicio en la calle, el ruido, los olores, y entrar en un mundo encantado que es el jardín. Después tenemos este concepto medieval, donde el jardín es, pero hay varios conceptos medievales. Hay un jardín también palaciego, donde una vez más el elemento de disfrute, de estético, se hace prioritario. Y hay varios diferentes escritores de la antigüedad que escribieron sobre jardines. Vitruvios, el autor romano y un ingeniero también, que escribió sobre arquitectura. El libro se llama De Arquitectura, Libri Decem, los diez libros de la arquitectura. Y teorizó sobre paisajes, arquitectura, el suministro de agua. El agua es fundamental para los jardines, obviamente, y todo lo demás. El repósito de agua. Tenemos otro estilo de jardines que desarrolló el Islam y que llegaron a su culminación y todavía están a la vista. Usted los puede visitar en los famosos jardines de la Alhambra y del Generalife en Sevilla. En el jardín musulmán, el elemento más protagónico es el agua. Debe ser porque es una cultura que nace de pobladores del desierto. el agua no era muy abundante en el desierto en general, salvo el Oasis y ahí tampoco. Entonces, para ellos el agua era lo principal y si ustedes visitan un jardín de los que queda o lo que ha sido reconstruido, los jardines islámicos, van a ver la predominancia de las albercas de los juegos de agua. El agua, el agua, el agua es fundamental. Y después tenemos otros estilos que se fueron desarrollando en el jardín del Renacimiento y del Barroco. Ustedes pueden ver ejemplos maravillosos de ese tipo de jardines en los jardines de villas italianas del Renacimiento donde ya impera un criterio donde se empiezan a fundir distintas formas de ver, donde también el criterio fundamental no es la producción de hierba, aunque puede haber un rincón, por supuesto, con hierba, sino que es el placer y es la huida del mundo. Y el jardín de la villa, por ejemplo, la villa de Médicis, el típico jardín renacentista y también barroco, europeo, es un jardín de allá de estatuas donde usted avanza por un sendero en que pronto se pierde la casa. Esa idea de perderse en la naturaleza es parte también de la idea del jardín renacentista y se encuentra con una glorieta o un templo en miniatura y se encuentra con estatuas de ninfas y de otros personajes en una pileta o en medio del prado. Son jardines maravillosos. Si me construyo otra casa, la segunda casa va a ser como una villa italiana. En algún momento en el siglo XVIII en Inglaterra se desarrolló un concepto jardín que es el que me gusta aplicar a mí en mi casa que es el jardín totalmente distinto. Debería haber hablado antes del jardín francés clásico que ustedes ven en Versailles en los palacios. Es un jardín donde predomina la luz donde la idea es que la naturaleza queda domesticada totalmente al ser humano y las plantas son recortadas de manera que con ellas se construyen especialmente con ciertas plantas que sirven para eso que son matorrales para hacer figuras. Y el jardín es muy luminoso. O sea, no hay gran desarrollo de arbóreo que dé sombra, que dé lugares escondidos, sino que todo está como en la luz, como en un quirófano. Y la gracia de ese jardín supuestamente, para mí no me hace mucha gracia, es la geometría, los caminitos, las figuras. Si ustedes miran desde arriba en una foto de estos jardines, son figuras geométricas bien complicadas, los senderos, los parterres con plantas, todo forma un asunto absolutamente domesticado por el ser humano. Es un jardín que yo encuentro personalmente bien fome, digamos, y no me agrada. Y lamentablemente esos estilos de jardín de repente se meten en la modernidad, ya vamos a hablar de eso, y uno se encuentra con plazas en que no hay sombra ni hay lugares para esconderse del tráfico, sino que todo es plano, cemento, y uno ve de un lado al otro, o sea, uno no logra retirarse del mundo como debiera ser el verdadero jardín, sino que está al intemperie, en medio de la ciudad igual, solo que con un par de chongos que se supone que son la vegetación. Yo creo que el caso más clásico que tenemos ahora de eso, para mí fue un verdadero desastre en la Plaza de Armas de Santiago. Si ustedes, hay algunos libros de la historia de la Municipalidad de Santiago donde se muestran fotos, sucesivas fotos de los sucesivos diseños en la Plaza de Armas y no han hecho otra cosa que empeorarla. Ahora la Plaza de Armas es un baturrillo de enchequipintores de brocha gorda, unas estatuas bastante malacatosas, mucho cemento, unas palmeras que, como ustedes saben, no dan sombra porque es un palo enorme para arriba con una especie de sombrerito. No da la sensación de un lugar de retiro, como creo yo, es mi sensación que debiera ser un verdadero jardín, un lugar donde uno huye. Incluso en el jardín de la casa, yo siempre le digo a la gente, a mis familiares, que cuando tengan un jardín tienen que tener una zona misteriosa. Llamo yo a una zona donde la vegetación es tan densa en cuanto a árboles, arbustos y todo, que uno se puede por un sendero perder, perder de vista su propia casa. Es como esconderse, como jugar a la escondida. Y ahí uno puede instalarse con un pisito y estar absolutamente al margen de todo lo que podríamos llamar el urbanismo convencional. Uno no ve ni un muro, no ve ni una ventana, no ve nada, salvo vegetación que lo rodea. Creo que todo jardín debe tener eso. El jardín del siglo XVIII en Inglaterra, el jardín que se popularizó en las casas rurales inglesas, sobre todo aquellas construidas por gente, por gente con plata, obviamente gente que vivían en Londres. Ellos tienen la tradición del retiro del político el día, el fin de semana al campo. Es una vieja costumbre británica. Eran jardines donde este concepto de geometría y de luz por todos lados y que el sol siempre está presente estaba totalmente marginado. Ahí ellos buscaban una cosa más romántica, llamémosla así, donde hay esta especie de desorden, donde no hay árboles en hilera, ni hay plantas ni maceteros puestos en fila formando figuras geométricas, sino que hay una especie de imitación de la naturaleza que es desordenada. Entonces son jardines donde más que jardines, entendiendo la palabra jardín como una cosa pequeñita, con una plantita aquí y otra por acá, está este concepto de una extensión vegetal con mucho árbol, con mucha masa vegetal grande, con mucha sombra, donde uno se puede perder, donde uno se puede sentar al pie de un árbol y leer un libro y no sabe más del mundo. Y viendo más cosas más concretas respecto a esto de los jardines, permítanme contarles algunas cosas. Hay jardines que han sido famosos en la historia universal. Ustedes habrán oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia, que parece que nunca existieron realmente, y eran consideradas ya en la antigüedad como una de las siete maravillas del mundo. Se ponía que eran jardines que estaban en balcones, cosa que se está dando ahora en algunas partes, incluso en Santiago, hay algunas casas, vamos a hablar de cómo se hacen los jardines en Santiago, en algunas naciones del mundo desarrollado, y acá en Santiago creo que hay un edificio, están desarrollando esta idea de que el edificio mismo se convierta en un vehículo portador de vegetación. Desde luego, la gente que tiene balcones grandes, pone macetas y cosas, se supone que estos jardines colgantes eran grandes terrazas que tenían plantados árboles, incluso, eso se puede hacer. Yo lo he hecho, créanme. Otros famosos jardines que tienen una asociación con otras cosas, además, son los jardines de la Academia de Atena, que fue el lugar donde Aristóteles enseñaba, tenía unos jardines. Después tenemos Epicuro, un filósofo, el filósofo Epicúreo, el epicureísmo nace de Epicuro, y se habla de los jardines, tenía un jardín donde él paseaba y enseñaba su filosofía y conversaba y se reía y lo pasaba a bomba, eran los jardines de Epicuro que los legó. Después tenemos los jardines de Lúculo, de los cuales ya veré que trajo a Roma, los de Pompeya que tienen esta condición de que como que se continúan dentro de la casa con pinturas murales. Por supuesto hay un arte jardinístico que ustedes más o menos han visto en serial, en película, en foto, que es oriental, es japonés, que es todo como en miniatura, el Ikebana es una invención japonesa. Son jardines pequeñitos porque hay poco espacio, muy refinado, de repente con una canaleta de agua, con un puentecito en miniatura, muy bonito, pero ahí lo esencial es el arreglo, no es la masa, porque no hay espacio para mucha masa arbórea, el bambú, es también propio de la jardinería china. Los jardines estos que les decía que se empiezan a desarrollar desde el siglo XVIII, XIX, tuvieron un nombre, les dieron el jardín salvaje, que es un jardín que en el fondo no es tan salvaje porque alguien lo plantó, lo diseñó, pero parece salvaje porque no hay esta cosa geométrica media cuadrada del jardín francés tipo como el que ustedes ven en Versailles. Ahí tenemos el ejemplo clásico de ese tipo de jardín ordenado, de ese jardín como sacado un libro de geometría. Nosotros en Chile también hemos tenido, yo lo noté desde Nene, cuando yo era cabrón chico, yo no recorría, por ejemplo, Viña del Mar o Santiago, en barrios como el que vivo yo ahora, donde todavía quedan muchas casas, y ustedes miran los jardines, se dan cuenta que, yo no sé si tanto ahora, pero en un momento dado, el jardín de una casa de clase media en Santiago era típicamente lo siguiente, unos cuantos metros cuadrados de pasto y dos rosales, dos rosales, ese era el epítome del jardín de casa chilena, era el rosal. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea quién fue el primero que empezó a hacer eso y luego los demás siguieron. Un jardín bastante pelado en el fondo, sin desarrollo arbóreo, el árbol como que está prohibido, de hecho conozco gente que ha llegado a una casa, a casas donde yo viví y planté árboles y lo primero que han hecho como bestia es cortar los árboles. Hay gente que odia los árboles o les parece que son molestos, que van a levantar el piso, que traen basura, nunca les faltan razones y cortan los árboles y generan estos jardines que yo los encuentro una ciutiquería y más o menos inútil que es un poquito de pasto que requiere demasiada agua por lo tanto normalmente pronto se secan y los dos rosales. Ustedes lo ven en los edificios afortunadamente se ha ido cambiando y he notado ya en la jardinería que se planta en el espacio que queda de los edificios que se construyen ahora que hay un poquito, un poquito, digo, más de interés de desarrollar una vegetación arbórea, se plantan más árboles y no esto del pastito con un par de plantitas ciúticas así como en una onda media japonesa en miniatura que se convierten rápidamente en arbustos muertos porque no los riegan o en lugares donde se junta la basura donde la gente tira las colillas pero no hay ya yo diría que no hay en nuestro país un culto muy especial por los jardines creo que todavía predomina el concepto del pasto que es una tontera porque el clima de Santiago no es para tener pasto gasta demasiada agua se seca muy rápido si no hay agua en dos o tres días a usted se le muere el jardín a lo más de cinco días ya está muerto amarillo y consumen enormes cantidades de agua y no ofrecen lo que debe ofrecer un heredero jardín que es sombra retiro y habitáculo habitación para otras criaturas los árboles son necesarios para que vivan los pájaros y los pájaros a su vez con su canto y con su vuelo le dan vida a un jardín entonces un jardín por ejemplo que tenga además una pileta de agua o aunque sea un balde con agua cambia completamente la vida bueno el arte de la jardinería es súper interesante habla mucho de la cultura del nivel de civilización habla mucho de la gente que en una casa cuando uno ve un jardín reseco descuidado uno sabe que en esa casa las cosas no andan bien no se han dado el trabajo de regar y yo les recomiendo este libro Historia de la Jardinería Occidental o Europea no me acuerdo cuál de las dos palabras que se encuentra a un precio ridículo yo lo compré por 5.000 pesos no podrán creer un libro gordo lleno de texto lleno de fotos un libro maravilloso y eso vamos ahora a terminar esta parte del programa y si tienes jardín plante árboles amigo mío son mucho más prácticos que poner pasto